Hola, vistuberos. Estamos aquí en Correos, en las oficinas de Correos Lab, en este encuentro icónico que hemos hecho y tenemos aquí nada más y nada menos que Agustín Estebanez, responsable de... Análisis de tendencias y oportunidades de futuro en Correos. Me cuesta decirlo, ¿verdad? Bueno, le vamos a hacer buenas preguntas a Agustín. Una de ellas, en la presentación que ha hecho hemos visto por ahí todas las cosas que estaban haciendo, drones, inteligencia artificial, un montón de cosas muy interesantes. De hecho, todos los datos que maneja Correos es interesantísimo para hacer todo eso. Y yo te pregunto, ¿cuánto de importante es la innovación dentro de una empresa que tiene 300 años? Pues es fundamental tener en cuenta que Correos lleva más de 300 años desistiendo y que evidentemente se ha producido un descenso muy importante en el negocio tradicional de la comunicación postal y toca diversificar e identificar los modelos de negocio y transformarse. Es una necesidad urgente. Me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho también en la charla Agustín, que es ¿cuánto hace que no íbamos a un buzón? Entonces los jóvenes puede que haya que no hayan oído un buzón mucho más que nosotros todavía y mi pregunta es ¿cuánto crees que y cuánta importancia tiene la innovación para atraer a esos jóvenes? Bueno, pues yo creo que toda, ¿no? Desde el momento en que tienes razón. Hay gente joven que ve un buzón y se piensa que eso es algo que no sirve para nada, ¿no? Y que si introduces algo ahí pues es un pozo sin fondo. Entonces, dentro de ese proceso de transformación es fundamental integrar a este nuevo segmento de población que no conoce los servicios que presta correos, ¿no? Está claro que necesitamos incorporarlos, ¿no? A los servicios de productos de correos de forma ausente. Y luego has contado la iniciativa del criptosello y lo que apoyáis y ¿cuánto de importante es la formación y cuánto de importante es y dónde aprenden, ¿no? ¿Cómo hacemos que más gente conozca todo esto? Nosotros con el web 3MBA, ¿pero vosotros? Bueno, precisamente en realizar iniciativas como esta, ¿no? En este espacio en Correos Labs que es un espacio abierto a toda la organización y emitido en directo, ¿no? Y que permite de alguna manera dar una visión diferente de lo que es correos y de las cosas que está haciendo y de lo atractivo que es, pues bueno, entrar a formar parte de este equipo, ¿no? Yo he de decirte que os felicito porque lo he dicho también en directo, os sigo lo que hacéis desde Correos Labs desde 2017, habéis hecho una apuesta muy grande y verdadera, ¿no? Pura para hablar de todo y que la gente capte lo que quiere realmente. Y estáis invitados todos las veces que queráis a repetir este tipo de eventos aquí, faltaría más. Bueno, será un placer. Igualmente. Muchas gracias. Seguimos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.